No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí De esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo, el primero en saber Porque siempre estarán en mí Just because everything's changing Doesn't mean it's never been this way before All you can do is try to know who your friends are As you head off to the war Pick a star on the dark horizon And follow the light You'll come back when it's over No need to say goodbye And even when it hurts the most Try to have a little hope That someone's gonna be there When you don't feel when you don't When you don't When you don't If you wanna cry I'll be your shoulder If you wanna laugh If you wanna cry If you wanna fly I will be your sky Anything you need ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal